Una buena actividad para realizar en casa en estos momentos son los malabares con pelotas y para ello vamos a empezar este vídeo aprendiendo a construir tres pelotas de malabares. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger medio vaso de comida de pájaro, cogemos el embudo, a la botella le vamos a hacer con las tijeras un pequeño agujerito aquí en el culo en el lateral para luego poder soplar y vamos a meter la comida de pájaro dentro de la botella. Luego vamos a coger el globo y lo vamos a meter en la boca de la botella, una vez lo tenemos le damos la vuelta al globo, buscamos el agujerito que hemos hecho antes aquí en el lateral y soplamos hasta que se introduzca toda la comida de pájaro en el globo. Sacamos el globo de la botella y lo que vamos a hacer es doblar la boquilla y ponerle un poquito de celo para sujetarlo. No lo atamos, no le hacemos un nudo porque si no luego el nudo se nota cuando hacemos malabares y a mí personalmente me molesta bastante. Entonces le pongo un par de trocitos de celo y seguidamente lo que vamos a hacer es coger otro globo, vamos a cortarle la boquilla y lo que vamos a hacer es introducir la pelota que habíamos hecho dentro de este globo. Más o menos ya lo tenemos, vamos a utilizar tres globos por cada pelota por lo tanto cogemos otro globo y volvemos a cortarle la boquilla. Si los globos son de colores al hacer los agujeros se pueden girar para que se vean los diferentes colores y queda la verdad muy bonito. Y ya tenemos nuestra pelota de malabares. Ahora hay que hacer dos pelotas más, total tres pelotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!